Otra reacción, y esta vez en Cuenca, las autoridades de la Universidad de Cuenca justamente rechazaron también la calificación emitida por el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que los ubica en la categoría B dentro del listado de los Centros de Educación Superior en nuestro país. En ese marco, las autoridades universitarias apoyadas por el Consejo Directivo en Pleno presentarán en las próximas horas la apelación correspondiente a este proceso, que no la consideran claro en diferentes aspectos y se puntualizó. Vamos a revisar nuestros procesos, desde luego que lo vamos a hacer. Vamos a invitarle al CEASES a que venga y nos dé cuentas claras de las calificaciones, porque queremos conocer. Tenemos muchas dudas. No puede ser que un reglamento se haya aprobado a última hora. No puede ser que los pesos no se nos dio a conocer con anticipación debida. No puede ser que personas que vinieron a hacer la evaluación y la constatación en la universidad sean grupos completamente heterogéneos entre las distintas universidades. Reconocen que quizá la Universidad de Cuenca descuidó algunos aspectos de trabajo propio de la Casa de Estudios. Recalcan que el proceso de evaluación no refleja en nada la realidad del alma mater, que en general ha tenido una mejora, no solo en el nivel académico, sino en otros aspectos más. Y vamos a apelar al CEASES porque no estamos contentos. Es lo mismo que lo que le sucede a un estudiante cuando ha dado un muy buen examen y de pronto va y la nota no compadece. Lo único que quiere saber es por qué me calificó así. Y eso es lo que vamos a exigir como Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca consta en la categoría B. La vicerectora Silvana Larriva explicó que el desacuerdo con la resolución del CEASES está en consenso de todos y recalcó... No corresponde a la realidad el reflejo de esta evaluación. No estamos conformes. La segunda evaluación y acreditación de las 54 universidades del país ubica tan solo a tres centros en la categoría A. La segunda evaluación y acreditación de las 54 universidades del país ubica tan solo a tres centros en la categoría A. Sin embargo, revelan en las restantes un mejor nivel académico que hace cuatro años. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telegrama Noticias.